Bajo tu manto, es un programa conducido por el Padre Roberto Figueroa, mensajero de la Virgen de Guadalupe, quien transmite desde Monterrey, México, todos los mensajes relacionados con nuestra morenita del Tepeyac. ¿Qué onda es este nuevo programa que tiene Guadalupe Radio para ti? Padre Gerardo de la Rosa, ¿qué onda? Mi estimado Padre Roberto, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la familia de Guadalupe Radio? Bienvenidos, abrimos en este momento el telón para dar inicio a este programa maravilloso de Con el Padre Roberto, ¿qué onda? E invitados especiales, qué increíble Padre Roberto, qué maravilla. Estamos nuevamente aquí en las instalaciones de Guadalupe Radio para dar inicio a este gran proyecto, a este gran proyecto de ¿Qué onda? en Guadalupe Radio y siempre con ese ánimo, con esa compañía, familia de Guadalupe Radio. ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí y te queremos preguntar qué onda con tu DJ y con tu vida! ¿Y qué onda? Es un programa tipo Morning Show, ¿por qué? Porque queremos hacer un programa diferente en donde estaremos el Padre Gerardo de la Rosa y un servidor, Padre Roberto Figueroa, platicando de diferentes temas, temas sobre la familia, temas sobre la iglesia, temas de lo que tú quieras. Puedes escribirnos en guadaluperradio.com y decirnos, me interesa saber acerca de este tema, ¿por qué nos platican sobre esto? Y que en este programa, ¿qué onda? Un programa alegre, feliz, lamentablemente con la convivencia con el Padre Gerardo de la... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Denle agüita, por favor. Es que digo, Gerardo de la Rosa y no siempre se me traba la lengua, no sé por qué. Perdón, Padre, ¿tú quién eres? Perdón. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón. Roberto Figueroa, alias El Increíble. Ah, caramba. ¿Sabes por qué soy El Increíble? Sí, porque nadie te cree. Exactamente, exactamente. Nadie te cree. Oye, somos tan almas gemelas, el Padre Gerardo de la Rosa y un servidor. ¿De blanco? Ya hasta venimos iguales. De blanco y negro, de blanco. Sí. Ay, yo. Iguales, los dos tenemos el cuello. Exactamente, eso, eso, Kenny, que eso tiene que estar ahí siempre. Pero la alegría no puede faltar, la alegría y el entusiasmo y además de todos esos temas que les acaba de platicar el Padre Roberto, además sobre la juventud, el matrimonio, los hijos, la iglesia, formación humana, formación espiritual, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es el día de arranque, de inicio. Probablemente, Padre Roberto, quizás no hay ahorita un tema así en específico porque pues queremos presentarnos, queremos presentarnos y queremos también explicarles a toda nuestra audiencia que, a partir de hoy, comienza este nuevo programa a esta hora. Así es que sean todos, pero que sí, súper bienvenidos. Yo soy el Padre Gerardo, allá es el Padre Roberto Figueroa, para mí son, porque estoy en Los Ángeles, las ocho y poquito de la mañana, ocho y cuarto, allá el Padre Roberto serán las diez y las diez y poquito. En breve, en breve yo también estaré ya en ese horario porque ya regreso a la Ciudad de México. Pero, bienvenidos con todo el entusiasmo, Padre Roberto, ¿qué onda, pues? ¿Qué onda, qué onda? Y, bueno, para tener ubicado cuándo comienza este programa, este morning show de Guadalupe Radio, hay que recordar a los músicos. Mejor, Gustavo, pon tú algo, porque... Hola, guitarra. Porque hoy es día de Santa... ¡Cecilia! ¡Santa Cecilia! Exactamente, día de los músicos. A ver, venga la música, venga la música, venga, venga la música, venga. ¡Uh! ¿Eh? Muy bien. Y tenemos... Exactamente. Dentro de nuestros invitados... Fíjense, eso es lo padre de... Ahora, ¿con qué onda? Que no solamente tengo que aguantar al Padre Gerardo... Que no solamente voy a tener como compañero al Padre Gerardo y el Padre Gerardo va a tener como compañero un servidor. Gracias. Que siempre viene halagado, feliz y contento. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo por eso dije sí, claro que sí, porque iba a haber invitadas, invitados de... Pero de superhonor. Y dije, no, yo solo con este hombre... No, no, ¿para qué? Disfruta de este programa desde la aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala sin costo y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo y disfrutes más contenidos y mensajes de nuestra madre del Tepechac.